No he estado nombrando bien entonces, Alex Smith y Tular, no sé quién es Smith, tío Sé quién es Smith Rowe Bueno, o sea, ha ido cedido Pero el Smith este otro, no tengo ni idea de quién es A ver, me he metido al partido de... Veamos un segundo el calendario Vale, hay varios días hasta el partido del Champions contra Galatasaray Que puede ser que incluso no me esté jugando nada Puede ser que no me juegue absolutamente nada en ese partido No voy a hacer cambios, Tierney está en 86 y media ¿Cuándo he subido a 86? Rashford está en 89 Rashford que llevó al equipo con 86 y media No sé si alguien lo sabe Pepetti en 85 de potencial, creo, y está en 88 Increíble En el Vitality Stadium, vamos a enfrentarnos al Gormoz Después de ganar a Liverpool Y no se viene la pecho friada Que ha estado ahí, pero no, no ha venido Ha marcado Pepe y ha marcado Aaron Wan-Bissaka Que vuelve a marcar, eh Vuelve a marcar Aaron Wan-Bissaka Ojo ese Liverpool City porque la victoria de Liverpool Nos deja líderes en la Premier League Ojito a eso, eh Ojito a eso Vale, tema Champions Estamos clasificados Estamos clasificados Y el siguiente objetivo Es clasificarnos como primeros Para eso necesitamos como mínimo un empate Así que sí, si me estoy jugando algo en este partido Contra Karatasaray Ser primero Que es muy diferente ser primero que ser segundo Es muy diferente ser primero que ser segundo Que podemos pasar primero Si tener la mala suerte Que nos toque Bayern de Múnich Podemos tener la mala suerte Pero Lo más normal Sería que pasando primeros Nos toque un rival asequible En octavos El Galatasaray No nos dio muchos problemas en la ida No nos dio muchos problemas Tres días después Nos vamos a enfrentar al City Así que No es cuestión de tomarse el partido A cachondeo Pero los jugadores Con Menor resistencia Creo que van a descansar Hablo de Obamellam PP Mason Mount creo que también Y después suele Kulibaly Son los cinco con menor resistencia Voy a cambiar esos cinco Voy a sacar a cinco suplentes ¿Sigue sonando música? Sigue sonando música Vale Fala brasileiro Eh no 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 falo brasileiro Me está vacilando ¿verdad? No es brasileño ¿verdad? Hola ¿Es un modo carrera? Sí Es un modo carrera El Zayki Realmente es un modo carrera A ver Voy a mirar primero el tema Forma del equipo Pero parece que están todos bien Están todos bien Pues Estando todos bien Voy a quitar a los que más se cansan Voy a ir a los que más se cansan Uy lo que llaman es 77 de media Me gusta Bale Bueno Bale debe tener minutos Y vamos a darle minutos también a Bucayo Saka Porque estamos dando mucho Martinelli Poco a Bucayo Saka Que Bale también es un jugador Importante Bueno He cambiado a los que más se cansan Es que el resto Tío 95 98 de resistencia 91 Y el resto de resistencia Van sobrados Y van a poder jugar este bien Y van a poder jugar contra City Si sentenciamos al descanso Pues quitaré a Tejon Quitaré a Con Visaka y Tierney Son los laterales Los que más se suelen casar Vale Juega Bale Que pedía minutos Juega Bucayo Saka Que no juega demasiado Willock Que sí que está participando bastante Porque Mason Mount No tiene buena resistencia Y juega en saliva Y PP Pues Haya que vamos Arsenal, Galatasaray Con rotaciones Pero Con calidad Con calidad Porque Bale Bale ha hecho Grandes partidos En la Copa Sí Pero ha hecho grandes partidos Pepe no se retira nunca Que va Pepe es inmortal ¿Recuerda cuando empezaste Un directo en Youtube Con música con Copi? Hostia, sí Hostia, sí Estaba sonando de fondo Sí, sí, sí Pero no lleva No lleva a saltar el copyright No lleva a saltar el copyright Porque se escuchaba muy Se escuchaba de fondo Y muy bajito Y no lleva a saltar el copyright Ojo, 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 ojo Salva Muslera La primera de Joe Willock Ojo, se centra el segundo palo No ha rematado Rashford Ahora Wanbisaka Wanbisaka, con Saka Este es Willock Hostia, Wanbisaka, con Saka Y solo falta Laka Pero Laka se fue Ojo, que buena Que buena Uh, Rashford ha querido buscar el pase Rashford ahí ha querido buscar Ya el vacile máximo Tendría que haber tirado Vale, juega No sé quién juega De Jong De Jong es malo Sale el Glata Sarai Ojo que nos estamos exponiendo Mucho en defensa Ojo, ojo Ojo, no queremos liadas Vale Salva Lennon Y se la lleva Willock Con Bale Para Rashford es flojito Bale le cara a puerta muy bien No se pase No Se pase No, no ha sido bueno Se cumple la De Jong Juega NDD con Willock Ahora NDD de nuevo Buscando largo Rashford Rashford no la pases ahora La ha tirado fuera La ha tirado fuera Marco Rashford Ojo, recupera Saka Saka con De Jong Este es Willock Con Saka Bucayo Saka que marca Tío, por fin llega el gol Vamos ahí Pom, pom, pom Pero no cae el gol Saka aparecido Bucayo Saka Con sus 65 de finalización Lamentable, eh A ver si sube, tío Un poco Alex Teles Jugó un Galatasaray Chepa, ¿no? ¿Y lo ha hecho? Yo no lo sé Esto es fase de grupos todavía Esta es la quinta jornada De la fase de grupos O como cuando estuvimos O cuando estuvimos esperando Como hora y media Que comenzara Esa Esa fue un fail Fue un fail importante Porque dejé el directo programado Pero... Pero no No aparecí, tío No aparecí Se me fue de la cabeza La verdad No, no sé qué estaba haciendo Creo que estaba jugando Uncharted o algo Y no me di cuenta De que tenía un directo Programado para ese día Ahora es diferente Porque como ahora Todo mi contenido Es en directo Pues... No se me puede olvidar Que hago directo Estoy en el año 2021, sí Sí, estoy en 2021 Bueno, cambios Pues mira Wambisaka está cansado Así que voy a sacar a Miland Nails De Jong y Rashford Podría quitar Está partido 1-0 solo Está partido 1-0 solo Voy a dejarlo Voy a dejarlo de momento De Jong y a Rashford Sí que voy a sacar a Miland Nails Porque Wambisaka está cansado El lateral es una posición De mucho recorrido De mucho cansancio Y el partido contra City Es importante Es importante porque Si ganamos al City Ojo Es que ojo Cómo se puede poner la cosa Si ganamos al City Porque significaría Ganar al Liverpool Y al City Prácticamente 3 semanas Y quedarnos líderes En solitario Pero ojo Que ya lo somos Pero más todavía Bueno Frank de Jong Con Gareth Bale Balón para Willock Ojo Willock Willock que bien aguantado Willock para dar el pase A Frenkie de Jong Que se va a ir del campo Con ese gol Porque tiene amarilla Y porque Y porque te vas del campo Tío Te vas del campo No juegas más Rashford fuera Martinelli al campo Y McKinney al campo Va a terminar el partido Kieran Tierney Al que le voy a decir Quédate atrás Quédate atrás Quédate atrás No subas Y así evitamos Que te canses más Kieran Tierney va a ser Uno que aunque llegue así Cansadillo Al partido Ojo Cómo se ha colado Ojo Cómo se ha colado Cómo se ha colado ¿Quién ha sido? ¿Ha fallado alguien ahí? Joder Acababa que tenía ya el cambio Hecho ¿Quién ha fallado ahí? Creo que ha sido el 15 No Pepe Creo que ha sido Pepe El que se la ha comido Con el Galatasaray Con esto 2 a 1 No quiero tonterías No quiero tonterías Con el Galatasaray Que no ha hecho nada En todo el partido No quiero tonterías Quiero presión alta Quiero Que terminemos otra más Que acabe en el tercer gol Y que todos respiremos Felices y contentos Willow Que ha dejado para McKinney McKinney devuelve a Gareth Bale Para Muslera Dentro de Martínez Y no va a llegar nadie al remate Lo va a intentar El Galatasaray A ver si sale de ahí A ver si sale A ver si sale Sí, sí que sale Sí, sí que sale Sí que sale Galatasaray No voy a empezar a nombrar jugadores Porque madre mía El que recupera Pues en Didi es largo para Mayland Niles Mayland Niles para Bucayo Saca la transición De Mayland Niles Bucayo Saca de este A McKinney Y McKinney que hace el tercero ¿Cómo crece tanto Tierney? No tenía 82 Sí, la verdad es que ha tenido Un crecimiento tremendo Ha crecido muy rápido Aquí eran Tierney Tío Es un jugador Por el que hemos apostado Porque podría haber fichado Lateral izquierdo Tengo 100 millones Y habría fichado Lateral izquierdo Mejor que Tierney Pero ha tenido Una muy buena progresión Hemos confiado en él Y ahí está Ahí están los resultados Es lo mismo que pasó Por ejemplo Con Pulisic en el Chelsea Podríamos haber fichado Un extremo mejor que Pulisic En su momento Y decidimos confiar en él Y al final el resultado está ahí Pulisic está ahora en 87 de media O algo así Es algo que te permite El modo carrera este año Es una cosa muy interesante Que te permite el modo carrera este año Que es confiar en el juego de los jóvenes Que aunque no tengan un potencial De la hostia O si tienen ese potencial de la hostia Pero ahora mismo Tienen muy poca media Si empiezan a jugar Y empiezan a rendir bien Van a subir todo muy rápido Mira PP PP está en 88 Y tiene 85 de potencial Y si sigue así De hecho Sigue así, ¿no? Es que lo vi antes En los planes de desarrollo Que le queda poco Para llegar a 89 PP 85 de potencial Me gusta Eso de este año La verdad es que es algo Que me gusta Quizás está demasiado roto Quizás es muy exagerado Pero me gusta ¿Qué tiempo llevamos, tío? Llevamos ya casi 5 horas ¿Será mejor que Roberto Carlos? Sí, a este paso Va a ser mejor que Roberto Carlos A ver Llevamos ahora mismo 4 horas 50 minutos en directo ¿Vale? Hoy es uno de los directos Más largos que he hecho En mi historia Y la verdad es que Estoy bien Estoy bien Pero es hora de terminar Me empieza a entrar Un poco de hambre No nos vamos a engañar Me empieza a entrar Un poco de hambre, tío Estaba 9 y media Llevo sin comer No, 9 y cuarto, perdón Llevo 5 verdes No sé Las 2 y media 3 de la tarde Mi cuerpo Exige Alimento Y se lo voy a tener Que ir dando Pero contra City Vamos a jugar Contra City Vamos a jugar Iba a decir Y contra City Vamos a ganar Bueno Contra City Tenemos la intención De ganar Entonces Si confío en que Si el jugador del Milan Me va a crecer Como Tierney Puede crecer Como Tierney Si tu equipo Juega bien Rinde bien Equipo El jugador Y todo eso Eh, sí Lo más normal Es que sí Que sí Empieza a subir Esto mucho Y muy rápido Además que sí Creo que tiene Tiene buen potencial Que sí Eh, ¿no? Tiene 85 86 De potencial Creo, ¿no? Mirando Pues nada Si es que no hay nada Que mirar Si es que Manchester City Arsenal Después de esto Nos enfrentaremos A Leverton Wow, qué mala suerte Tío Qué mala suerte Que el partido de Sevilla Este aquí Entre el Stoke Y el West Ham Tío Ojalá hubiese estado Pues aquí Entre Chelsea y Wolves O hubiese estado United por aquí también Porque ese partido de Sevilla Lo van a jugar los suplentes Porque estamos ya clasificados Y como primeros Ese partido me da Absolutamente igual Pero bueno El calendario se ha dado Como se ha dado Y lo que nos toca ahora Es enfrentarnos al Manchester City En el Etihad Un City con El Kun Agüero Al que pudimos fichar En lugar de a Rashford Pero bueno El fichaje de Rashford Hay que decir que ha salido Bastante bien Me han metido aquí En un entrenamiento Creo Sí, esto tiene que ser De un entrenamiento seguro Tío A Bale Willokisaka Malísimo Malísimo el momento Para meterle ese entrenamiento Tío Estoy por convocar a William Estoy por convocar a William Por tener otra alternativa En ataque Porque Otra opción es Balogun No, esto es Balogun Me voy a llevar a William Porque Osei Tutu Mira, Osei Tutu es más rápido Me llevo a Osei Tutu Y ya está Partido contra el Manchester City En el Etihad El City con Ederson En portería Walker Nathan Aker Rubén Díaz Siang Y Angelinho En defensa Rodri Kevin Ebrouin Y Martí Lo dejan en el medio Y arriba Bernardo Silva Raheem Sterling Y Sergio Elkun Ah bueno Manchester City y Arsenal Somos líderes Después de la victoria Contra Liverpool Y de la posición En la que estamos ahora mismo Somos candidatos al título De ganar al City ahora Pues hombre, pues Estaría muy bien la cosa Apuesta Venga, vamos a hacer la apuesta Vamos a hacer la apuesta Vamos a hacer la apuesta Para el partido Para el partido Antes de empezar A ver si empieza Vale Ha empezado el partido Vale, ponemos predicción Venga Venga, vamos a hacer la apuesta Manchester City y Arsenal Manchester City Arsenal Resultado 1 Manchester City Resultados Arsenal Tampoco No hay mucho misterio Tenéis un minuto, ¿vale? Un minuto Para no perder tampoco Aquí mucho tiempo Un minuto tenéis para votar Va a ser el último partido De hoy Creo que cualquier jugador Sub-20 Te puede subir a 99 Tranquilamente Tranquilamente Incluso Que no sea sub-20 Incluso que no sea sub-20 Ojo, ojo Veo que algunos apostáis Por el City No apostáis por mí Aprendí la lección De apostar en contra De Arsenal De no apostar, claro Carlos ha apostado en contra Está feo eso Está feo eso Vale, va por la mitad Ya esto No sé si va a apostar Alguien más Yo creo que Vamos a darle Lo hizo para hacer El contragafe Eso es pero Eso es pero Eso es pero, Carlos Vamos a darle Porque empieza el partido Manchester City y Arsenal Seguís teniendo Ahí segundos Para apostar Pero empezamos ya Empezamos ya De cansancio De cansancio El City no viene Como el Liverpool Para nada Para nada Vale Vale, vale, vale Primera jugada Ataque del City Espalda de los laterales No podemos estar así Para donde me he sumado Para Frenkie de Jong Busca a Guameyang A Guameyang Pone el centro Segundo palo Segundo palo No era Era a punto de penalti Para Pepe Y el remate Lo ha atrapado Ederson Juega la bola Kulibaly Me hizo mago Tras Con Ndidi Me hizo mago Ahora con De Jong De Jong para Pepe Vuelve a salvar Ederson Ojo Que estamos llegando Ojo Que estamos llegando Que estamos apretando Bien al City Estamos apretando Muy muy bien Muy muy bien Bola bola Creo que ese Odegaard Con Bernardo Silva A Walker De nuevo Bernardo Walker otra vez Bernardo Walker Tío Liverpool nos hizo la misma Con Alexander Arnold Y No sé si era Salah Estar ahí un rato Con el balón aguantado No sé Cuál es el objetivo de eso Pero han perdido el balón Y es que podemos salir Ahora rápido Juegan D.D. Con De Jong De Jong Que intentaba pasarla De primeras a Guameyang Si llega a salir el pase Se quedaba solo No ha salido Una pena Walker La gira para Rubén Díaz Este ahora es Quien es el 17 Rodri No es el Rubi Joder Ese era Odegaard Ha dejado para Agüero Agüero que lo ha perdido Yo juego que podemos salir Bison Man con la Guameyang Aguameyang que se va Aguameyang que se ha girado Que se ha ido Aguameyang que tira Y Ederson que salva otra vez Que pesado tío Va Bison Man Atrapa a Ederson Sin problemas Hay una cosa que creo yo Que está un poco Un poco chetada Del tema de esto De los planes de desarrollo De los entrenamientos y tal Es el tema resistencia Cualquier plan de desarrollo Se sube la resistencia Y eso hace que mis jugadores Estén casi todos En 90 y pico de resistencia Los jugadores de los otros De los otros equipos En principio no van a tener Una resistencia tan alta Mirad los jugadores de City Y al empezar el partido Estaban perfectos Están muertos Están muertos Primera parte igualada Hemos llegado Bueno, igualada El City ha tenido posesión Pero no ha tirado ni una vez Y nosotros Hemos llegado Ha salvado Ederson Y ahora el City está muerto Ahora el City Físicamente Está muerto por la segunda parte Mirad ese cansancio Hasta Ederson se ha cansado Sí, sí Hasta Ederson se ha cansado Con ese cansancio Que parecía que no Pero sí Sí están bastante cansados Creo que tenemos que aprovechar Eso en la segunda parte En la segunda parte Tenemos que apretar muchísimo Ahí arriba Y yo creo que podemos ganar Creo que podemos ganar Al City Juego a Guameyang Con De Jong Juego a Guameyang Mira el espacio para Rashford Y llega a darle pase Nos está faltando el último pase Ese último pase Sterling gana la espalda A Guambisaka Pase para De Bruy Y no el City Son muy buenos En dos pases de mierda Guambisaka Se ha dormido Le ha ganado la espalda a Sterling Y en dos pases A pesar de todo el cansancio Que vienen Se hacen gol Queda partido Queda partido Y podemos ganar Me hizo mal Balón para Rashford Rashford en el centro Tras a Guameyang No va a llegar el pase Ojo a Walker Ojo a Walker La va a sacar Va a sacar a Walker Sí Va a sacar limpia Saca limpia Juega bueno Con Kevin De Bruyne Corta Azule Balón de Pepe Se mete para adentro Pepe Busca apoyos Pepe No la pierdas Toca para Mason Mount Tras con Koulibaly A ver para Rashford Rashford que pierde Delante de Kai Walker Tío no Walker 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 Voy a tener que liberar A los laterales En ataque Me gustaría hacer cambios Me gustaría hacer cambios Pero para eso El balón tiene que salir Tío El City que se está defendiendo Con balón Y que me está tocando Los huevos Muchísimo Me está tocando Los huevos Muchísimo Arriba No está Bale Es increíble Estoy echando en falta A Gareth Bale Flipo En serio Os juro que flipo Voy a meter a De Jong Aquí De media punta De Jong de media punta De Jong de media punta Con McKennie por aquí Voy a un ofensivo básico Hay que arriesgar en ataque Hay que arriesgar en ataque Y voy a dejar arriba A los extremos Tío De Martinelli Y después No sé Puedo Puedo sacar a Gendusi Y quitar el suelo del campo No sé Voy a conseguir algo con esto No lo sé Gendusi tiene Una distribución rápida De Balón Juega el City Se nos acaba el tiempo Minuto 78 del partido Tenemos que robar y salir Tenemos que robar y salir Robamos y salimos Robamos y salimos Están todos arriba esperando Gendusi No, pero no la regales Gendusi No la regales Gendusi No la regales Hijo No la regales Se nos acaba el tiempo Chicos Se nos acaba el tiempo El City está muerto Físicamente Pero se está defendiendo con Balón Se está defendiendo con Balón Necesitamos recuperar Míralo Míralo Martinelli Martinelli Que se la lleva No te líes Balón para McKennie Este con PP Salva a Everson Qué pesado eres Everson Tío Qué pesado Has llegado al City una vez Nosotros no hemos llegado Tres Has salvado todas Everson Tío Fue bonito Mientras duró Se acabó el sueño De ganar la Premier League Realmente no se ha acabado El sueño de ganar la Premier Porque hemos sido mejores Y porque hemos merecido Ganar el partido Los datos Los datos están ahí ¿Vale? Los datos están ahí El City ha tirado una vez Y ha marcado gol Nosotros hemos tirado cuatro Y hemos tenido tres oportunidades de gol Tres oportunidades Que ha parado El señor Ederson El partido lo ha ganado Ederson Y el partido lo ha ganado Ederson Eso no hay más El partido es de Ederson Nueve de valoración para Ederson Que ha sido el hombre del partido El hombre del partido Ederson Morales Portero de Manchester City Y Pep Que me acabo de ganar Y que se coloca líder En la Premier League Hemos merecido ganar nosotros Pero ha ganado Pero ha ganado No, no Perdón Ha ganado Ederson Ha ganado Ederson El Manchester City pone fin a la racha del Arsenal Con una victoria por 1-0 Ederson pone fin a la racha del Arsenal Con una victoria por 1-0 Un tiro del City Un tiro del City Ha salvado Ederson Bueno pues A ver Esto de las predicciones Vamos a verlo Tenemos que contestar aquí Elegir resultado Habíais votado Un 71% Por mi Un 29% Por el Manchester City Elegimos el resultado Ha sido el Manchester City ganador Injusto ganador Pero ha sido ganador Y no se quien gana Quien gana Carlos Ha ganado Carlos puntos del canal Ya tengo 17,8k puntos Ojo Una cifra bastante alta Bueno pues hoy hemos estado 5 horas Hemos estado 5 horas aquí en directo A ver, mira Aquí aparece Carlos ha ganado 3.400 puntos Pues enhorabuena Carlos Gracias por no confiar en mi Eres un justo Eres justo ganador tu de la apuesta No es justo ganador del City del partido En fin Chicos Por aquí vamos a acabar este directo especial navidad Hemos estado 5 horas Chicos Hemos estado 5 Hemos estado 5 Malditas horas aquí en directo Increíble Directo especial navidad Si queréis hacemos un directo final de año O un directo inicio de año El día 1 Día 1 si queréis A ver Pues otro directo 5 horitas Y ya está Cuando llegues a 1000 seguidores Directo de 12 horas Es que va Yo creo que lo hemos pasado bien ¿No? Yo creo que lo hemos pasado bien todos Tío Esto ha sido un directo muy interesante Hemos avanzado bastante En el modo carrera del Arsenal Hemos terminado el mercado de traspasos Se quedaba todavía Al mes y medio Hemos terminado septiembre Octubre Casi noviembre Que solo nos quedó un partido Yo creo que No he estado muy bien ¿Tenés que están pensando las 12 horas? No, no, no 12 horas no 12 horas es una locura 6 a lo mejor El 1 de enero Directo 6 horas Ya sé Ya veré Ya veré Bueno Gracias a todos por estar aquí Por haberme acompañado durante el directo A todos los que habéis pasado Que ha sido increíble ¿No? Joder En 5 horas Pues imaginaos la cantidad de gente Que ha ido yendo y viniendo Del directo Gracias a todos por estar aquí Si estáis viendo esto en YouTube ¿Qué hacéis en YouTube todavía? Veníos a Twitch Hombre Veníos a Twitch Aquí al directo Y nada más Lo que estáis aquí Tío Podéis suscribiros No tenéis Amazon Prime De verdad Amazon Prime Amazon Prime Son 3 euros al mes 3 euros al mes 3 euros al mes Regalado Regalado a Amazon Prime Y con la suscripción a Amazon Prime Tenéis una suscripción para Twitch Prime Para mí Para espectro Bueno chicos Gracias por estar aquí Nos vemos No sé cuando nos vemos No sé si mañana Supongo Supongo Nos vemos mañana con más Oye, gorrito ¿Qué? ¿Gorrito repetimos? O gorrito solo hoy de Navidad ¿No? ¿Solo hoy de Navidad? ¿O ya mantenemos el gorrito Hasta que acabe la fiesta? A ver, a ver Antes de que os vayáis Gorrito ¿Repetimos gorrito o no? Lo digo por dejarlo por aquí fuera Guardarlo ¿Se repite? ¿Repetimos gorrito? ¿Repetimos gorrito navideño? Está bien, gorro Gorrito in Bueno, pues repetimos Repetimos Venga, se queda Bueno chicos Nos vemos Adiós ¡Gracias!